Venga, mamá. Con todo, ¿eh? Duro, duro, güey, duro, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Y hoy les voy a hablar de esta nueva línea en Pericos que se llama Los Tres Mosqueteros. Es un 10C detrás, igual y pues está en el límite entre C y D. Pero pues muy divertida. Está, ya está hasta el superfondo de Pericos, o sea, ya donde se está acabando. Entonces, después de esta vía a la derecha hay una más que está un poco peligrosa y no la recomendaría escalar, que se llama Big Bang. Y bueno, antes de esta línea se ve una grieta bastante marcada que noté que terminaba, bueno, podía terminar en una reunión que ya había puesta de una vía que se llama Amanecer, o Atardecer, creo que Amanecer. y había otra grieta por la derecha que esa sí no tiene reunión, pero pues había un árbol de tamaño considerable luego, luego para Darby Ley ahí. Entonces, pues, vi estas líneas por ahí de Navidad del año pasado con Emi y ya pasando Navidad fui con Mau y le dije, no, pues tú haz la línea de la derecha que se ve más difícil y yo intento la de la izquierda que se ve más fácil y resultó ser pues lo contrario, ¿no? De hecho, esta estuvo más apretada que la que hizo Mau que queda pendiente de grabar esa otra vía está también muy bonita, muy divertida, pero bueno, nuevas grietas para para practicar en Pericos, ¿no? Entonces es muy bonito que se sigue se sigue complementando Pericos para escalar y algo genial de esta vía es que se puede proteger prácticamente en su totalidad con Stoppers entonces, pues también como que tiene ese plus interesante de con se puede hacer con pura protección pasiva, creo, el Crux al menos por el equipo que tengo yo sí lo estoy protegiendo con camps del número 3 que son grandes pero pues me imagino que ahí le podrían entrar unos excéntricos si tuvieses para hacer la vía totalmente con protección pasiva, ¿no? Eso estaría bastante interesante y bueno, ¿qué características tiene la vía? Pues es un Slab como pueden ver aquí al inicio de ahí sales a un Diedro que tiene unos agarres grandes y llegas ya al Crux que son igual como en agarres grandes pero pasos apretados o sea que no hay muchos pies solo hay un pie y pues así como que pasos duros entonces está está interesante como para un poquito de emoción en el en el y ya de ahí llegas a la reunión del 11B que les digo que se llama creo que amanecer o atardecer y pues ya de ahí puedes bajar no sé si se puede seguir a top out creo que ya ni siquiera sigue la grieta por lo tanto pues creo que la reunión ahí está bien reutilizarla y bueno la otra vía está bastante padre es un 10AB que que hizo Mau y le puso no me acuerdo el nombre ya cuando grabe el video lo pondré creo que era el vuelo del vigía en fin los dejo ahora sí con el resto del video y muchas gracias por estar viendo los videos por dejar sus comentarios he estado pensando subir más videos como de tutoriales como que esos son muy bien recibidos así que también si tienen alguna sugerencia de alguna maniobra que les gustaría que tratase o así pues díganme háganme saber para pues tener contenido ¿no? en fin cuídense mucho feliz navidad feliz año nuevo espero estén bien la hayan pasado bien con su familia y pues estén cuidando ¿no? ahora sí los dejo y nos vemos pronto chao todo suave De los pies se zafó Venga Mike Allá te sale la veta de los camps Venga Sí Qué lindo qué onda Venga Mike Venga Mike Venga Mike Venga Vete los aves Venga Mike Venga Mike Venga Mike Y ya sabes, pasando eso ya. Ya, estoy tirado, venga. Vamos, Mike. Venga, Mike. Venga, güey. Venga, Mike. Vamos, Mike. Vamos, Mike. Eso. Échale. Para que sea azul seguido, no, Mike? Sí. Es parte del chiste, que no hay chiste. Venga, Mike. Ahí está. Venga. 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 Relax. Venga, Mike. Venga, Mike. Venga, Mike. ¡Huevo! ¡Venga! F.A. F.A. ¡Venga! ¡A ver si! Ya nada más armo mi reunión y ya te libero. ¡Sí!